bienvenidos a campeones a partir de 50 años hoy os traigo las altamesa 500 de north face una zapatilla para larga distancia en mi humilde opinión para pesos altos hasta maratón y para pesos medios hasta otra maratón porque digo esto porque yo he tocado bien la zapatilla esta zapatilla no tiene apenas estructura e incluso en la zona del talón tampoco tiene una estructura muy liviana con poca protección y ya sabéis que cuando tienes un peso alto la protección al final es fundamental para que no te lesiones y en los kilómetros cuando pasan los kilómetros vas fallando la zancada y al final te vas a lesionar con lo cual concebida para pesos medios hasta otra bueno otra más lo que queráis los medios pero los saltos con cuidadito yo elegiría otro tipo de zapatilla con más protección de la zona del tobillo vale el el upper es muy amable me ha sorprendido gratamente porque ha utilizado han utilizado un 65 por ciento de material reciclado con lo cual es raro raro con con ese porcentaje que no sea áspero y poco amable como por ejemplo en otras zapatillas en caldera 7 que son menos amables que este es más más amable que el de caldera 7 pero bastante más vale la media suela blandita tiene un entre 6.5 hd que yo es 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 la medida que yo uso en el turómetro vale entre 6.5 y 9 que lo convencional más o menos las zapatillas de este rango de media suela blanditas vale no son muy reactivas pero bueno luego la suela una suela para terrenos simples nada de complejidad senderos bien marcados etcétera pero a lo que vamos la zapatilla cuando yo lo ha usado lo ha usado un poquito me ha parecido súper incómoda súper incómoda vale súper incómoda porque yo pensaba que fixaba mejor pero no no flexa bien y qué ocurre qué ocurre cuando una zapatilla no flexa bien os lo voy a mostrar en la pizarra por eso yo soy tan insistente en la flexión de la zapatilla vale y el correr natural y no forzar al cuerpo a movimientos que no son naturales mirar cuando nosotros corremos imaginaros que yo tengo una masa de 80 kilos no una persona 70 kilos de 70 kilos masa una cosa importante también saber que la masa no es el peso vale la masa es una cosa y el peso es otra cuando yo voy a una báscula y y veo 70 kilogramos eso es mi masa y no mi peso no peso 70 kilos no eso es incorrecto yo sé que todo el mundo lo dice pero desconocen realmente que es tu masa tú vas a la luna tú vas de viajecito te vas a a Marte y tu masa son 70 kilos aquí en Marte y donde y en la luna donde tú quieras pero el peso difiere porque difiere porque la gravedad es diferente y la gravedad aquí en la tierra es 9,8 que es la aceleración 9.8 metros partido por segundo vale que es la aceleración de la de la atracción a la tierra vale vamos a poner 10 10 en mi caso mi peso bien dicho para todos quienes quieran hablar con propiedad serían 70 kilogramos que es la masa mía mi masa por 10 de aceleración que sea 9,8 vamos a poner 10 700 newton que yo peso o sea si yo una báscula peso 70 peso 700 y no 700 y no 70 kilos eso es incorrecto vale bueno le dejamos de este rollo vamos vamos corriendo peso 70 bueno tengo una masa no peso tengo una masa de 70 kilogramos vale tocamos el suelo en el momento que tocamos el suelo se genera una fuerza para arriba inmediatamente que se llama fuerza normal y qué ocurre cuando una zapatilla no flexa bien que esto se multiplica y se irradia en tu musculatura y te va a dañar abismalmente voy a poner un ejemplo voy a poner un piscina vale de espalda y te pegas un espaldazo y te duele muchísimo porque hay una gran superficie vale que esto espalda que ha impactado con el agua y se ha generado una fuerza normal brutal vale sin embargo si tú te tiras a bomba se genera una curvatura que esta fuerza normal la minimizas pues en la zapatilla pasa exactamente lo mismo si tú vas impactando así esa fuerza normal es brutal y le va reventando y al final todo eso se irá de adónde donde siempre en la cadera y revientan la cadera y revientan las rodillas y revientan los tendones y revientas todo sin embargo como yo comentaba en el ejemplo anterior en la piscina si te tiras a bomba ese rozamiento mínimo cómo se consigue eso flexando haciendo un rocker facilitando la transición de la pisada qué ocurre pues que vas a minimizar esta fuerza que es la que a ti te destruye por eso si no flexa es digamos un billete hacia la lesión tarde o temprano te va a generar la lesión con los kilómetros seguro 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 y por eso yo soy tan insistente en las zapatillas que flexan de forma natural vale porque es así tienes una biología tu cuerpo funciona así y la fuerza funciona así si es que es así de cajón entonces yo esta zapatilla esa zapatilla sinceramente a mi humilde piñones yo no la recomiendo teniendo cadera 7 teniendo sol bus 3 que van a salir la skin out scott kinabalu tienes speed go 5 tienes mafate 4 tienes un montón de zapatillas que flexan muchísimo mejor que ésta y pesan mucho menos que ésta esto peso 334 gramos yo cuando he puesto zapatilla esta zapatilla parecía al gato con botas eran súper pesadas torponas no flexan bien y con una sobredimensión brutal sí que es cierto que el upper me gusta mucho pero lo demás no me gusta ni me gusta la suela ni me gusta la media suela ni me gusta esta sobredimensión que parece que es es un transforme no sé no no a mí no me gustan esas zapatillas así que yo recomiendo recomiendo otras opciones que hay un montón mucho mejores que estas zapatillas así que para no lo veis no me gustan lo siento mucho probaré las las que tienen placa pro y la betis no las he probado nunca pero esta zapatilla para mí para mi forma de pisar es muy incómoda y pesan demasiado vale en mi humilde bien campeones ha valido 50 años más en la fuerte y serenidad ah 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 há ah 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 Gracias por ver el video.